muy buenas a todos chicos y chicas pues esta vez les traigo un gameplay mejor dicho no un gameplay es un tutorial pues de cómo hacer una oveja o sea un pixel art así como esa que está aquí lo acabo de construir hace un momento no tengo mucho que la construir la verdad le tengo mucho tiempo la verdad parece algo complicada pero no lo es es algo muy sencillo simplemente necesita paciencia y tiempo y pues para construir esta hermosa oveja pues necesitamos talones de roble, lana café, lana blanca, lana rosa, lana negra y una poción de velocidad y pues comencemos bueno vamos a empezar con una superficie de 4x4 con lana café 1, 2, 3, 4 dejamos un espacio de 2 bloques 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4 de aquí hacia atrás hacemos un espacio de 6 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí empezamos con el otro 4, 4, 4, 4, 4, 4 hacemos lo mismo otros dos espacios 4, 4, 4, 4, 4 y pues bueno ya tenemos lo que son los pies y pues necesitamos poner las pezuñas a donde queremos que esté mirando hacia aquel lado o hacia allá pues en mi caso voy a hacer lo que esté viendo aquí oveja y pues vamos a agarrar el tablón de roble a este me quedo más chiquito y yo que no lo conté bien 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok ya está todos igual parejos ok chicos vamos a hacer que mire a mi otra ovejita y pues vamos a poner aquí un talón de roble un 2 y pues lo mismo con las patas de atrás un 2 y pues no pienso grabar mucho y pues vamos a agarrar los talones de roble y vamos a subir 4 bloques hacia arriba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer esto con todas las piernas y pues mientras hago esto lo voy a poner en cámara rápida para que esto vaya más fluido como lo estoy haciendo yo solo y no hay nadie que me esté ayudando ya estoy en cámara rápida vamos a poner todo, 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 todo y pues vean disfrútenlo pues bueno ahora ya terminamos lo que les había dicho ahora empezamos con la blanca y subimos de la esquina 1, 2, 3, 4 subimos 4 bloques hacia arriba con la blanca y hacemos lo mismo rellenamos todo también hacia arriba y pues la verdad esto es algo un poco tedioso y aburrido estar haciendo esta figura, la verdad la pierna y además con la estructura es una estructura muy grande se necesita tiempo y la verdad estar plenamente aburrido pero no es difícil la verdad además es saberte acomodar los bloques y pues ya no más esa le puse un sobrero para que se vea bonita o sea para que se vea más mona 2, 3, 4 2, 3, 4 tenemos aquí todo esto y pues la verdad ya casi terminamos no falta mucho la verdad subimos todo esto ya después de haber rellenado todo esto también es lo más fácil bueno puede ser lo más difícil que es pues ser el estómago todo el abdomen pero pues no me pienso adelantar hasta terminar esto y pues bueno, 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 bueno seguimos haciendo esta cosita ya casi, ya casi, ya casi acabamos con esto y pues bueno, la verdad no se necesita no se necesita explicar mucho esta este pixel art nada más es que lo vean y vean cuántos bloques son de distancia de cada bloque del bloque pues y los materiales que se ocupan no es nada difícil o complicado es más, en algunas estructuras se pueden hacer hasta se pueden hacer casas pero en un espacio queda hueco es que de hecho quedan huecas estas casas pues por eso muchos las utilizan como casas nada más en elevadores directamente de las piernas en mi celular en mi celular en Pocket Edition yo pues decidí hacer la oveja es una oveja igual identica y así puede ser la casa y pues bueno ya terminamos esto ahora desde la parte inferior y derecha la pierna vamos a subir un bloque hacia acá uno y vamos a rodear todo vamos a rodear todo 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 vamos a hacer una clase de círculo tres y una parte superior nos pasamos por dos bloques vamos aquí otra vez y después cerramos todo ahí huele me fui aquí ya está ya aquí ya cerramos todo normal como atrás cuando llegamos ahorita cerramos, 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 cerramos cerramos, cerramos todo eso me está ahorita y pues nada más a ver nada más dejemos que ponga una cama para dormir para que vuelva a amanecer aquí está la cama aquí está la cama entonces vamos a dormir entonces vamos a dormir para que ya no moleste tanto o eso yo estoy 10 de día o así vamos a continuar mmm bueno a ver como dije rellenaron todo bueno ahora vamos a terminar la parte más fácil que es el abdomen todo el abdomen de la oveja vamos a rellenar con lana blanca porque las ovejas son blancas claro se pueden hacer ovejas de diferentes colores con el mismo proceso nada más cambiando la arena blanca por algún otro color que podría decirse la arena roja una oveja marrón una oveja negra ya depende de como ustedes gusten yo voy a hacer la oveja blanca porque la verdad me parece un poco más más bonita y más realista hacia el juego es más de hecho antes utilizaba estas ovejas las he utilizado como una clase de granja de ovejas retapó esos pozos y metes ovejas no se de feo la verdad tal vez en un próximo tutorial les enseña como como crear como hacer una estructura y pues felicitarles un buen provecho a esos pixel arts en los que tenemos algún survival o creativo lograrles un buen provecho pues tal vez esta semana la vez se llama la semana pixel esta semana hoy empecé a subir hoy lunes empezamos a subir tu primer video que es este el de la oveja después vamos a ver que más podemos subir van a ser pixel arts bidimensionales y bidimensionales bidimensionales los 3D y otros bidimensionales los 2D ya esta tapado esto y pues si pueden observar ya esta agarrando forma ahí la agarre por parte de atrás ya esta tomando la forma de la oveja como pueden observar y pues vamos a agarrar una esquina y vamos a subir 7 bloques hacia arriba 1,2,3,4,5,6,7 lo mismo con todas las esquinas 1,2,3,4,5,6,7 con todas las esquinas vamos a hacer esto 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 y cerramos con los todos los todas las esquinas las esquinas lo cerramos y pues esto lo pinchamos por encima más rápida también porque la verdad aquí es lo tedioso de todo ahí era la panza y pues nos vemos un rodito que lo hacía como ya la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos izquierdo también. Y bajamos 7 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. Aquí está bien y unimos hacia el cuerpo. Ya está haciendo de noche chicos. Denme de chance un poquito. Vamos a poner una cama aquí abajo. Voy a poner el comando. Y on time set day. Según un proceso de día se supone. Y pues bueno lo mismo hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si juntamos con el cuerpo. Y pues vamos a hacer lo mismo con esta parte. Vamos a cerrarla toda así. Vamos a sellar igual que la otra grandota. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3. Y llenamos. 1, 2, 3. Vamos a rellenar todo. Vamos a rellenarlo. Claro vamos a rellenar la parte de abajo. Porque sabe muy feo que quede el hueco ahí. Y pues esto lo voy a poner en cama de rápido. Pues por simple hecho pues que se. Esto es rápido. Es un cuadro pequeño. Más tengo otro bre más pues. Porque era un cuadro muy, exactamente muy grande la verdad. Me pongo un poco de acción. Ok. Bueno ya tapamos. Ok. Lo mismo para este lado. Tapamos. Y bueno también tapamos aquí arriba. Como la verdad estoy haciéndolo solo. Estos te ves. El video está largo por eso. Porque yo no estoy haciendo yo solo. No estoy haciendo ayuda a nadie. Por eso el video va a ser. Algunos 10 minutos creo yo. Ojalá sean menos de 10. Y pues ahora tapamos la parte inferior. Esta sería la parte de la cabeza creo. También se hacen gallinas y todo eso. Sandías bidimensionales. Es más. Para el martes, miércoles que subió el video. Que si tal vez se les enseñe a hacer unas manzanas. Estas manzanas que tengo por aquí. Pero ahorita al final del video se les enseño. Más manzanas de oro. Y de. Y normal. Ya tenemos lo que es la parte de la cabeza. Y pues. Esta es la parte ya. Y pues bueno. Vamos a subir unos bloques. De los bloques. Uno. Este segundo bloque vamos a hacer. Uno. Dos. Entonces vamos a subir hasta. Aquí falta uno. Y vamos a taparle. Todo igual. Me voy a pasar por aquí. Y rellenamos un dos. Tapamos este. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Rellenamos con. Tablones. Esto así. Ahí lo que ven. Tablones. Rellenamos todo esto con tablones. Tablón, tablón, tablón. Y si pueden observar ya tienen la forma de la cara de la oveja. Ahora pues nada más ponemos blanco. Yo creo que blanco. El blanco. Y los ojos negros. Y ahora vamos a faltar. La parte importante que es. La lengua. Pues la boca es rosada. Y pues la pueden ver. Observar son idénticas a las ovejas. Solo que como que están. Vamos a ver si está idéntica. Y pues la verdad. Como pudieron observarlo es. No es difícil. Es algo muy fácil. Simplemente si quieren ponerle sombrerito. Pues agarran. Y empiezan a recortar así todo esto. Y empiezan a rellenar todo con lana del color que gusten. Ya si le quieren dar el toque. Pues para que un toque personal a la oveja. Yo le doy mi toque personal para que sea bonita. Pues para que sea nada más chistosa. O sea me gustaría. Poder agregarle. Hacer una que esté parada. Tal vez también seca una que esté parada. Si Dios. Dios quiere. Y pues. Si puedo. Estudiar. Como es la estructura. Y tal vez te haga el video de la oveja parada. Pues ahí está ya. Ahí está el sombrerito. Idéntico chicos. Pues la verdad. Espero que les haya gustado. Como pudieron observar. No fue difícil. Podemos observar lo mismo. Ahí. Pues aquí está la manzana. Que les comentaba hace un momento. La próxima semana. Pues les explicaré. Mejor dicho el martes. Para el martes voy a traer el tutorial. De cómo hacer las manzanas bidimensionales. En pixel art. Pues bueno chicos. No olviden suscribirte. Comentar. Y pues. Gracias. Si les gustó el video. Antes que nada. Antes de retirarme. Pues lamento no haber podido subir video. En los próximos 3 o 4 meses. Por el simple hecho. Pues que la verdad. He ido devuelto del canal. Pues la verdad. Por tiempo. Porque no sé qué grabar. Y dije. ¿Por qué no empezar con una semana a pixel? Además de que acabo de aprender a hacer esto. De clase de pixel art. Y pues. Ahora sí chicos. Nos vemos la próxima. Bye bye. No olviden suscribirte. Y comentar abajo. Ah si. Y pues si. Te ha gustado. También voy a subir. Videos en Minecraft Pocket Edition. Para lo que os guste. En la versión 11.0. La versión alfa. Alfabeta. Y pues. Nos vemos. Bye.